Música Ellos vivían en una zona donde todos los vecinos tenían hijos pequeños y yo creo que en aquella época estaba hasta mal visto y necesitaban también tener un niño. Digamos que todo el mundo es un teatro, que todo el mundo está pendiente de ti para que no descubras la verdad, de repente estás tú solo ahí. Yo me sentí como el show de Truman. Música Música Música